Rita, la ha encontrado la señora de la limpieza. Hombre, ¿a ti te parece normal que me deje a Rita en el ascensor? Hombre, tratándose de ti, Tony. Que te dejaste a tu hija una noche entera en el coche. Es necesario ir a hacer daño. Y de eso hace un montón de años. Ahí no me vas a decir que tienes Alzheimer desde hace tantos años. ¿Ahora cómo le explico yo a Martina lo de Rita? Pues tienes que usar eufemismos. Pero tú lo has probado alguna vez. ¿Y qué? Pues decirle a alguien que se va a morir sin eufemismos. Eufemismos. Ella pasó dos veces al día. Es que antes llamaba Susana. Y a ella también le contabas tus síntomas cada diez minutos. Claro. Ahora entiendo por qué te dejó. ¿Pero a ti quién te ha dicho que me dejó ella? Ella. Qué orgullo. Pobrecita. Papá se la regaló. No, papá no querría matarla porque era un amante de los animales. Papá mataba a los conejos con la mano cuando íbamos al pueblo. Pero eso era distinto porque después no los comíamos. Ah, bueno. Pues si te quedas tranquilo después de sacrificar a Rita, no nos la podríamos comer. Lo que no me gustó nunca es que le pusieras el nombre de mamá a la perra. Pero si era un homenaje. ¿Y por qué no le pusiste Rita a tu hija? Pues porque Rita es más nombre de perra. Tú tienes muy claro que Rita no tiene que sufrir. Porque va a ser. Yo no sé si tú harías lo mismo por mí. Pero me hace bien pensar que sí. Yo no sé si tú harías lo mismo por mí.